Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y perdónenme por mi portuñol. Un fragmento grande de eso lo que les voy a leer fue traducido en español para una ocasión, otra, pero la mitad no. Así que habrá una especie de asimetría. Yo empiezo con un español más o menos correcto y después se me desanda todo. Y bueno, espero que eso no haga descarrillar, ¿se dice? Descarrillar totalmente esa intervención. Bueno, en un contexto signado por el control de la vida, como es el nuestro, biopolítico, las modalidades de resistencia vital proliferan de las maneras más inusitadas. Una de estas consiste en poner literalmente la vida en escena. No la vida desnuda y bruta, como dice Agamben, reducida por los poderes al estado de sobrevida, sino la vida en estado de variación. Es decir, modos menores de vivir que habitan nuestros modos mayores y que cobran vitalidad escénica o performática, legitimidad estética y consistencia existencial, aun cuando se está al borde de la muerte o del colapso de la tartamudez o del grunillo, del delirio colectivo o de la experiencia límite. Evidentemente, yo hablo también a partir de la experiencia con este grupo que se llama Compañía Teatral Waynes, en San Paulo, a donde la materia prima con la cual trabajamos no es otra, sino la singularidad y la subjetividad disparatada de los actores. Es decir, lo que está en escena allá es una manera singular de percibir, de sentir, de vestirse, de moverse, de hablar y de pensar, pero también una manera de representar sin representar, de asociar, disociando, de vivir y de morir al mismo tiempo, de estar en el escenario y sentirse en casa simultáneamente. Tomarse todo sumamente en serio, diciendo al mismo tiempo, no importa un pito. Irse a la mitad del espectáculo, atravesando el escenario con la mochila en la mano, porque su participación ha terminado. Ahora alargando todo, porque le ha llegado su hora y se va a morir enseguida. Ahora atravesando e interfiriendo en todas las escenas como un libero de fútbol. Ahora conversando con su apuntador que debería estar oculto, denunciando, por lo tanto, su presencia. Ahora convirtiéndose en sapo. Gruñir, croar o como los nómadas de Kafka en la muralla china, hablar como una cotorra o decir solamente Wayne's. Por supuesto, hay cuestiones muy importantes que quedan sin respuesta en la estela de una experiencia como esta, que dura ya 18 años, en esta escala diminuta en que se reúnen 25 personas más o menos una vez por semana hace 18 años. Por ejemplo, en relación a los coeficientes de libertad conquistada en el nivel micro y su desproporción con respecto a los mecanismos de dominación en la esfera macropolítica, que operan precisamente a través de la dimensión molecular, por captura de los microprocesos de deseo. Como dice Lazarato, inspirado en Félix Guattari, el acto artístico se convierte en resistencia siempre y cuando haya transversalidad entre la acción molecular de ruptura y composición en un dominio específico y los dominios externos, con todos los problemas de escala, de traducción y de salto en la lógica afectiva. En cualquier caso, por más que sea urgente pensar esta relación, la misma permanece por entero indeterminada. Guattari escribió en otro contexto, ¿Quién sabe si la revolución que nos espera no extraerá sus principios de algún enunciado de Lotremont, Kafka o Joyce? Y podríamos añadir, por qué no, de algún enunciado esquizo común de una singularidad cualquiera o de dispositivos anónimos con su potencia de interrupción o de invención, por minúsculas que sean, en las condiciones de contagio contemporáneo. Es verdad que estas condiciones se vuelven cada vez más opacas y opacantes. El colectivo argentino Situaciones se vale del término clonación para referirse a este contexto en el cual los signos circulan encapsulados, estériles, como espectros separados de las fuerzas que los engendraron. Es como si la palabra hubiese renunciado a producir sentidos encarnados, supeditando su suerte al destino del equivalente general. Deleuze ya lo notaba en su diálogo con Negri, tal vez la palabra, la comunicación, están pudridas, están penetradas completamente por el dinero y no por accidente, sino por naturaleza. Es necesaria una desviación de la palabra, dice Deleuze. Crear siempre ha sido una cosa distinta que comunicar. Lo importante será tal vez crear vacuolas de no comunicación, interruptores para escapar del control. Fin de cita. Este diagnóstico es completamente actual, puesto que no es solamente la potencia del habla la que se evapora en ese estado, por así decir, separado, sino también la articulación de la palabra con el cuerpo, del sentido con el deseo, la capacidad del propio organismo de hacer frente a la saturación que lo puso entre paréntesis a este organismo. Perdimos el mundo, nos lo quitaron, decía Deleuze, para evocar a la continuación la necesidad de volver a creer en el mundo. Y yo cito. Creer en el mundo es, sobre todo, suscitar acontecimientos, aunque pequeños, que escapen del control, o entonces hacer nacer nuevos espacios, tiempos, incluso de superficie y volumen reducidos. Fin de cita. Creer en el mundo no es creer que el mundo existe, sino creer en las posibilidades del mundo. Es estar en condiciones de conectarse con sus fuerzas. Es apostar en nuestras fuerzas para establecer esa conexión con las fuerzas del mundo. Es extender el cable de nuestras simpatías. Es también simpatizar con el devenir del mundo. Y con el devenir de los otros en este mundo. Y con el devenir otro de los otros en este mundo. Paso a una pequeña anedota colectiva. En un viaje que hicimos a Finlandia con el grupo de teatro, por invitación del Festival del Círculo Báltico, que tenemos que ver nosotros con la región del Báltico. Después de centenares de presentaciones en Brasil y en el extranjero, para esta invitación a Finlandia, yo temía un retorno a la lógica del espectáculo políticamente correcto. A la representación de un grupo de excluidos. Al insípido glamour de los festivales. Sin embargo, desde la salida en el aeropuerto de San Pablo, una de nuestras actrices, en un estado de enorme agitación, luego de atravesar el control migratorio de la Policia Federal, arrojó su bolso con gran alboroto y empezó a charlar en inglés con sus pertenencias. Comprendí inmediatamente que yo estaba equivocado. Que viajaríamos sin gloria ni serenidad. Sino en un estado de tensión e incertidumbre absolutas. No hacia la consagración internacional, sino más bien en dirección a nuestro propio desconocido. Esa chica que logró esquivar todas las barreras de la tripulación del avión para ir a sentarse al lado del piloto y contemplar desde lo alto y con qué felicidad una isla ubicada al lado del África que justamente estábamos sobrevolando. Ella, que denunció durante todo el viaje y la estadía en Finlandia, con enfado y alegría, el microfascismo que nos toma en cada canto de un extremo al otro del planeta. Ella nos prestó su mirada, impregnó nuestra percepción, diseminó esa sensibilidad y transformó la nuestra para detectar así lo intolerable que se ha vuelto nuestra banalidad cotidiana. En un acto de guerrilla poética que recuerda la terrorista, entre comillas, de Godard, que explota una mochila de libros en un cine de Jerusalén en nuestra música. En la balsa que nos llevaba a nuestro alojamiento, cerca de Helsinki, en la isla de Suomenlina, en una situación de emergencia, tuvimos que recurrir a un desconocido para pedirle prestado su móvil local. Pero ante tal pedido, el sujeto nos sometió a un interrogatorio casi policíaco sobre las razones de nuestra estadía en la citada isla donde él vivía hacía tantos años, para luego recusarse a prestarnos el teléfono, mientras acariciaba con talante desdeñoso sus guantes de cuero negro. Yo le dije que algún día él iba a apelar a la solidariedad y se acordaría de este momento. A lo que me contestó, ustedes no necesitan solidariedad, sino un móvil. No podría resumirse mejor una época. Supe posteriormente que el hombre es director de un museo nacional finlandés y es hermano de un artista finlandés muy conocido. En definitiva, un pequeño fascista de la aristocracia local, indignado con la invasión de bárbaros, como nosotros, a su isla paradisíaca. A lo mejor este grupo de teatro es, en ocasiones, como los nómadas de Kafka. Pese a los esfuerzos del emperador para evitar la invasión de los nómados oriundos del norte mediante la construcción de su gran muralla, se constata que ellos, los nómados, los bárbaros, ya han acampado en la plaza central de la capital a cielo abierto, hablando en su extraño idioma, comiendo carne de caballo, con sus ojos saltones y sus excéntricas leyes. No es que se muevan constantemente, pero su manera de estar ahí y de cargar consigo el afuera lleva a que algo se nomadice al derredor, que la vida y la muerte entren en relaciones distintas. Les doy un otro ejemplo. En el Festival Internacional de Teatro de la ciudad de Curitiba, en Brasil, minutos antes de la presentación de nuestro espectáculo llamado Dédalus, nuestro narrador, pieza llave en el guión, nos comunicó que no participaría. Esa era la noche de su muerte. Después de insistirle mucho, aceptó entrar, pero sus palabras deslizaban unas sobre otras de manera tan pastosa que en lugar de servir de hilo narrativo, nos zambulló en un pántano. Y en el momento en que él mismo, según el guión, se transforma en el barquero Caronte para llevar a Orfeo hasta Eurídice, en lugar de conducirlo con su barca rumbo al infierno, él mismo sale del escenario por la puerta del frente de teatro en dirección a la calle, en el medio del espectáculo, a donde minutos después lo encuentro sentado en la más cadavérica inmovilidad, exigiendo entre balbuceos una ambulancia. Había llegado su hora final. Yo me arrodillo a su lado y me dice, me voy para el charco. ¿Cómo es eso?, pregunto. Me voy a volver sapo. El príncipe que se volvió sapo, respondo cariñosamente, pensando que en nuestra primera turné él está de luna de miel con su nueva compañera. Después la situación se alivia y en vez de una ambulancia pide una hamburguesa de McDonald's. Conversamos sobre el resultado de la lotería a la que apostamos juntos y sobre lo que vamos a hacer con los millones que nos esperan, si es que ganamos. Escucho los aplausos finales que vienen de dentro del teatro. Los espectadores comienzan a retirarse y lo que ellos ven a la salida es Hades, rey del infierno, es mi personaje, arrodillado a los pies de Caronte, muerto vivo, por lo que nos hacen una reverencia respetuosa el público, pues para ellos esta escena íntima parece ser parte del espectáculo. Por un hilo nuestro narrador no se presenta, por un hilo sí se presenta, por un hilo no se muere, por un hilo vive. Y la muerte como que fue incorporada en la representación. En verdad cada uno de los seres que comparece en escena carga en su cuerpo frágil su mundo gélido o tórrido, su vida y su muerte. Una cosa es cierta, desde el fondo de su pálido aislamiento, estos seres piden o anuncian otra comunidad de almas y cuerpos, otro juego entre las voces, una comunidad de los que no tienen comunidad. Otros dirían comunidad de los celibatarios, otros dirían comunidad inoperante, otros dirían la comunidad que viene. Ahora bien, todo eso no es dado, ya sea ante nosotros o en nuestros desplazamientos, en nuestras presentaciones, en nuestras articulaciones. A ese plan de consistencia hay que tejerlo cada día, punto por punto. Como bien lo recuerda también este grupo argentino Situaciones. Es un trabajo de gran delicadeza, casi artesanal, que retrocede ante expectativas rimbombantes, pero que retoma su efectividad cuando se aboca a las micromutaciones en vecindades concretas que hay que sostener y ampliar incesantemente. Se trata así de una resistencia, de una micropolítica, es sí un agenciamiento de deseo que afirma sus coordenadas de enunciación en su escala diminuta, con sus prácticas, su afectividad, sus signos disidentes, con relación a las investiduras libidinales y modos de subjetivación dominantes. Pero eso solamente puede sostenerse si es que se encuentran los aliados, para utilizar una expresión antiga, los aliados en los inconscientes que protestan. Esa línea solamente puede moverse cuando desborda el reconocimiento estándar basado en la inclusión social o en la incorporación glamurosa, pero también si no se deja reducir a su encuadre grupal de base, exclusivamente, por así decir, relacional. Hay que traspasar este nivel, hay que buscar resonancias con otros afectos colectivos que lo nutran y lo prolonguen. Solamente así logramos sostener esa apuesta si desbordamos igualmente el dispositivo estético, teatral en este caso. Sin lugar a dudas, necesario en este contexto, pero siempre y cuando se abra a un viento de afuera que arrase los clichés de locura o de arte, suscitando otros vectores de subjetivación y también de desubjetivación. Hay que excavar para llegar a esa especie de excedencia, incluso cuando uno está sometido al opacamiento y a la redundancia reinantes. Aun cuando no encuentre todavía la expresividad o la narratividad que conviene a la vitalidad que es la suya. Este es, en todo caso, el único punto de partida para una especie de contraperformatividad, a contramano de aquello que Negri denominó performatividad del capital y su incidencia global. En 2011, el colectivo finlandés Molecular Org, a quien conocimos en el primer viaje en Finlandia, nos invitó a nuestro grupo y también a un otro colectivo francés llamado Presque Ruin para hacer en conjunto, los tres colectivos, una película y una pieza de teatro inspirados en el texto América o el desaparecido de Kafka. Bueno, el aspecto extravagante de la proposición inventada por Virtanen Axeli consistía en realizar este proyecto de película inspirado en América de Kafka adentro de un transatlántico. Se dice, bueno, acá ya estoy en portugués, a veces le voy a preguntar si eso funciona. Hacerlo en un transatlántico mientras se viajaba de Lisboa hasta Santos. Es decir, una remota evocación un poco rara de la nau de los locos, Stultifera Navis, o también un posible redescobrimiento de Brasil por los esquizos. Y cuando Axeli nos preguntó si podíamos confirmar la reserva del navío para el día 25 de noviembre 2011, también agregó con humor, ¿es que este proyecto les parece suficientemente imposible para que sea deseable? De hecho, él mismo algunos años antes había realizado un viaje entre Finlandia y China por la ferrovía transiberiana con 40 personas que no se conocían en un proyecto artístico político intitulado Capturing the Moving Mind. Es un experimento interesantísimo y bueno, podría ser un precedente inspirador para nosotros. En nuestro caso, el proyecto de rodaje de una película se inspiró de un pequeño texto de Félix Guattari que se intitula Proyecto para un Filme de Kafka. No es un filme sobre Kafka, es un filme que Kafka haría si él hubiera hecho cinema. Entonces, llegamos a Lisboa y embarcamos los tres colectivos de diferentes partes del globo en el navío que tenía este nombre The Splendor of the Seas Entonces, les voy a contar en pocas palabras qué pasó ahí. Les describo mínimamente en qué consiste acá se dice cruzeiro 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 Bueno, yo ignoraba enteramente que era un cruzeiro Casi dos mil personas confinadas en el pseudo lujo de una especie de hotel flotante de diez pisos de altura Pasillos enmoqueteados Imensas lámparas colgadas por toda parte Passamanos dorados Ascensores panorámicos Piletas al aire libre Rodeadas de pantallas gigantes Saunas de estilo romano Bares por toda parte Casinos por toda parte Restaurantes por toda parte Música y shows Bingos y bailes Fiestas temáticas al lado de la pileta Cenar con el capitán Comemoración de la travesía de la línea del Ecuador con tazas de plástico con pequeñas lucitas Una alucinante sobredosis de estímulos de entretenimiento de empanturramiento gastronómico El imperativo del placer que produce una saturación absoluta del espacio físico mental psíquico de los pasajeros Es un verdadero bombardeo semiótico del cual no se escapa en lugar alguno ni en su propio cuarto se dice pieza camarote no se a donde la megafonía anuncia el próximo concurso de bingo Ni siquiera se escapa en la televisión interna que irradía las novedades del propio navío Esa máquina de entretenimiento flotante nada tiene de extraordinario en verdad Es el condensado de nuestro mundo cotidiano de este turbinado capitalismo contemporáneo Si no ofendiera a las víctimas históricas yo diría que se trata de una especie de campo de concentración al revés postmoderno organizado minuciosamente según la lógica del consumo del espectáculo de la intensificación interminable del placer del imperativo del goce del Your smile is my smile que nuestro actor tradució como Your card is my card Claro todo solo funciona gracias a un ejército de 700 empleados subremunerados que viven en el sótano y circulan sonrientes a la disposición de la clientela 24 horas por día y cuya moradía vivienda donde vive es inaccesible a la visitación de los pasajeros pero cuando se les pregunta cómo viven dicen es igual que acá pero es un mundo paralelo bueno personalmente yo viví nuestro embarque en este navío como un naufragio individual y colectivo claro estábamos aturdidos con todo con las dimensiones el gigantismo la abundancia la solicitud y los actores muchas veces deslumbrados en ser entratados con tanta atención nunca les pasó en la vida eso si alguien en el medio del almuerzo pidiera diez postres el mozo traría diez postres al final el objetivo es satisfacer al cliente por más absurdos que parecen sus caprichos esa especie de inclusión por el consumo con su lado grotesco apenas resaltaba el contraste en juego no podría haber nada más discrepante que nuestro grupo con su fragilidad singular por un lado y el lujo ostentoso y ofuscante presente por toda parte son dos polos dos mundos en un enfrentamiento asimétrico en una fricción inevitable en que de partida salimos completamente perdedores no teníamos ninguna oportunidad de vencer entre comillas mal sabíamos si conseguiríamos sobrevivir eso me hace acordar la observación de Didi Uberman sobre el duelo entre las luciérnagas que necesitan de oscuridad para aparecer y la luz como se dice proyectores holofotes focos que inundan por entero el espacio social ofuscando esa bioluminescencia de las luciérnagas es la triunfante industria fascista de exposición política como decía Pasolini bueno claro teníamos un proyecto no éramos meros pasajeros ni turistas pero de manera un poco subterránea corrió como que una irritación con esta tarea de hacer una película en este contexto de mi parte yo fui tomado por una especie de rechazo Bartel Villano I would prefer not to yo preferiría no no hacer película no hacer pieza no hacer obra no hacer una especie de deseo anarquista o antes no productivo un deseo de improducción una especie de voluntad de subtracción bueno poco a poco percibimos que todo lo que se había previsto salió mal o simplemente reveló su dimensión absurda risible a donde reencontrábamos la pregunta perturbadora inevitable y necesaria pero que es que estamos haciendo acá que idea insensata la de poner en un tal labirinto de coerciones y de estrangulamiento en el medio de dos mil turistas que uno de nuestros actores muy lindamente baptizó todo eso de mundo contemplástico es fabuloso y bueno a partir de esta situación de saturación como salir si no hay salida rodeados por un mar que justamente no pasaba de una decoración que ni remotamente evocaba una exterioridad una fuera porque todo en el barco es hecho para darse las espaldas al mar es el adentro absoluto del placer del consumo impermeables a cualquier exterioridad es la hipnosis del casino de la pantalla sobre la pileta a cielo abierto y que pasa en la pantalla que se ve se ve aquello que está exactamente al lado el mar es incontestable que en esta bolla como se dice burbuja de protección nosotros teníamos una pieza que era nuestra nuestro refugio para resistir o refugiarnos de esta normopatía atlética o flácida que nos rodeaba todos haciendo deportes o gente muy gorda se bañando en la sauna y todo creo que en este contexto para nosotros fue una experiencia de desplazarse completamente entre nosotros los roles funciones referencias objetivos sentidos razones una especie de colapso que hacía descarrillar todos los porqués y los paraqués los adónde los cuándo así que vivimos una especie de caotización involuntaria una catástrofe sutil con sus terrores angustias claustrofobia y la sensación que es para mí la más importante de que nada es posible una actriz en su manera lo dijo lo teníamos todo para que fuera mejor yo llevé meses para entender esta frase así que una especie de subjetivación colectiva a donde todo desmoronaba y sumergía un poco lo que Guattari llamaría una caosmosis en cuanto el navío funcionaba perfectamente nosotros naufragábamos y era necesario partir de esta materia compleja y confusa una especie de cuerpo sin órganos que se anunciaba y acompañar las líneas que de él podrían surgir todas las funciones perturbadas que se podría oponer a tal entorno invasivo una pieza de teatro que absurdo una película aunque sea de Kafka inspirada en Kafka que autor mejor que él para exponer tal claustrofobia ese ejército de funcionarios este laberinto de sentido es decir no competir no rivalizar con este bombardeo de fondo no tratar de hacer más o de hacer mejor como constituir por subtracción una especie de espacio respirable a donde los flujos pudieran circular de otra manera esto es una cuestión de atmósfera en un contexto otro claro muy distinto en la clínica de la Borde Jean-Houry hablaba de algo como el abierto o otra expresión que me encanta que viene de Tosquelliers que el humano es un animal que va y viene que todo empieza por los pies no por la cabeza es una especie de vagabondaje ¿cómo se dice? vagabundeo el humano es un animal de vagabundeo si se si se si se corta de él eso se cortó todo entonces ¿cómo cómo abrir este espacio? ¿no? y Uri hablaba de eso del humor de las condiciones de posibilidad para que algo pudiera pasar pero para que algo pudiera pasar eso solo puede instalarse cuando nada necesita pasar no hay nada previamente determinado que sea necesario que pase es justamente cuando algo necesita pasar que nada pasa es decir son las ¿cómo se dice? aborto abortos entonces es en estas condiciones de imposibilidad que digamos este barco dramatizó al máximo que se asiste a eso ese desafío que mi comprensión es el desafío contemporáneo cuando nada es posible por una saturación o un bombardeo ¿cómo producir condiciones para que algo pueda pasar? bueno ¿cómo no exigir que se haga obra? ¿cómo no basarse en la necesidad de hacer obra? eso bueno viene de Blanchot hasta nosotros es raro en un momento en este barco en que estábamos ahí en el cuarto piso en nuestro refugio una de las de las coordinadoras de nuestro grupo que había escrito una tesis que se llama lo digo en francés primero desoeuvrement ¿cómo se dice eso en español? desobramiento desobramiento constelaciones clínicas y políticas del común ya había escrito esa tesis en Brasil también relacionada con la experiencia del grupo y otras más y ella decidió que era el momento que ella pudiera leer al grupo partes de su trabajo doctoral y ella expuso a estos actores la idea Blanchotiana de desobramiento pero con toda la sofisticación teórica o literaria o política que eso carrega para un público esquizofrénico etcétera que es esta inoperancia y bueno en este momento en que ella explica con gran precisión algo que estaba siendo vivido en este momento por todos la resistencia de hacer obra justamente en medio a la producción inmunda ofertada por el navío por tanto un conjunto de imposibilidades que paradójicamente habrían no obstante espacio para un acontecimiento común que no es una obra la obra es el acontecimiento común si es que se puede decir con todo el riesgo de concluir que nada pasó nada no hubo obra pero que en esa ausencia de obra algo del orden del común pudo pasar diríamos comunidad para el arte de no hacer obra sustentar lo insostenible de esa situación todavía más difícil con un grupo así a donde toda la gravedad de la vida está todo el tiempo expuesta en esta populación tan vulnerable en procesos de desfiliación de vulnerabilidad etcétera entonces como 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 en esto en este contexto no investir en los vínculos obligatorios liberarse del telos resistir a las intervenciones espectaculares demasiado visibles o prescritivas como a veces dejar una situación dejar de querer salvar y de ser salvo renunciar para que algo sea posible sostener una especie de suspensión una deriva en vez de una oposición una infiltración en vez de una intervención dejar el campo abierto en vez de apostar en las edificaciones habíamos perdido muchas cosas en este viaje sentido jerarquías proyectos certezas seguridades y perdimos nuestro director por un conflicto gravísimo y bueno por ahí son los mejores momentos cuando se perde uno perde todo y es algo al mismo tiempo ¿sabes? una conferencia de radiofónica de Foucault que fue proferida en 67 él hablaba del navío ¿se dice navío? en el siglo XIX como un espacio flotante un lugar sin lugar cerrado sobre sí mismo libre y fatalmente entregue al infinito del mar la descripción de Foucault sobre que era un navío en el siglo XIX como si el navío fuera una especie de reservatorio de imaginación la heterotopía por excelencia y el navío de hoy claro nada que ver es un mero mera extensión del mundo que explicita de forma caricata algo del mundo contemporáneo bueno quería decir dos cosas no sé cuánto estamos de tiempo vamos bien bueno quería decir algunas palabras sobre la colaboración con Alejandra Riera que nos fue esencial y cambió bastante nuestra trayectoria o la puso en suspenso ella una vez vino a San Pablo conoció al grupo y propuso lo que llamó investigación o enquete sobre el nuestro afuera y era un dispositivo bastante simple por suerte ella no está acá así no puede contestar mi lectura siempre protesta cuando yo digo por 10 días seguidos ella dice que es un absurdo no son 10 días seguidos pero sí por 10 días seguidos una salida colectiva para algún punto de la ciudad de San Pablo algún punto sugerido por uno de los actores a donde el grupo o alguien del grupo empezaba elegía alguien de la calle para empezar una conversación un peatón un vendedor un estudiante un policía un anónimo alguien que vive en la calle y el actor le proponía una pregunta ¿cómo se dice abu portant queima ropa así como alguien ¿cómo? a queima ropa a queima ropa sí le pregunta lo que le viene entonces es una situación insólita donde el que es preguntado no entiende muy bien ¿quién es este que pregunta? pero percibe que hay algo raro las reglas de una entrevista periodística son pervertidas y todo empieza a girar en falso no se detecta la razón del descarrillamiento de la situación entonces estábamos por ejemplo delante de la asemblea legislativa en San Paulo y conversamos con un vendedor de cacahuetes y uno de nuestros actores le pregunta ¿cuál es la magia de este lugar? ¿a dónde él vende sus cacahuetes? ¿cacahuetes ese? bueno el el vendedor no comprende la pregunta el vendedor quiere saber si lo que se está preguntando es ¿cuánto gana él por día? no dice el actor yo quiero saber cuál es su felicidad acá no entiendo dice el otro y el actor un poco ya exaltado por la surdez del interlocutor le dice pero no yo quiero saber cuál es su deseo cuál es el sentido de su vida y entonces todo se interrumpe se sigue una suspensión del diálogo un largo silencio y vemos el hombre así que que entra en una dimensión totalmente lejana y después de algunos minutos responde muy bajito con un cierto costo el sufrimiento es el fondo sin fondo de toda la conversación es digamos como que el desastre que ya pasó hace tiempo es el agotamiento que no puede o mal puede ser enunciado es la soledad amarga de un hombre que está delante como que acuado se dice aplastado delante de un edificio monumental que representa un poder inavalable pero vacío y es todo eso que aparece sobre el modo de una especie de interrupción brusca desencadenada por esa especie de impaciencia vital del actor el actor impaciencia vital interrupción provocada por aquel que supuestamente debería él estar ahogado en su abismo el actor loco y entonces todo bascula todo cambia el espectador de este cuando se ve este documental no sé cómo llamarlo un espectador se pregunta de qué lado está la vida y es que esta pregunta tiene algún sentido porque es todo un contexto de miseria que emerge en este diálogo incomún en que la situación fue un poco por así decir esquizofrenizada por un lapso de tiempo se tiene la impresión que todo puede descarrillar las funciones los lugares las obediencias los discursos las representaciones las máscaras de uno y del otro todo puede fracasar incluso el dispositivo ahí instaurado entonces como dice Alejandra no es un reportaje social no es un enquete con fines humanistas sino el registro de una experiencia sin maquillaje sin pretensión de denuncia sin inclinación a la estetización y no se tiene propiamente un documental o una película sino un objeto insólito el rastro de un acontecimiento que cuando es visto puede desencadenar otros acontecimientos como fue el caso cuando algunos de estos fragmentos fueron exhibidos en la clínica de Laborde en la presencia de más de 100 internos residentes psiquiatras incluso Jean-Hurie entonces en la enorme sala central del castillo decadente en el final de tarde de un viernes septiembre de 2008 todos esperan por la película brasileña se ha anunciado que habrá una película brasileña sobre un grupo de teatro etcétera bueno no habrá película brasileña no habrá documentario no habrá película no habrá pieza de teatro ausencia de obra cómo explicar eso sin decepcionar la altísima expectativa entonces hubo una reunión semanal como hay siempre y después la reunión semanal están todos reunidos en el gran salón y la pantalla ya está bajada y las ventanas están cerradas para que se proyecte esta película y Alejandra Riera cumprimenta a los presentes y esclarece inmediatamente que no pretende no pretende presentar una película explica que eso es apenas una experiencia que es muy difícil hablar de eso y en vez de explicar qué proyecto es ese cuál es su lógica sus intenciones ella inmediatamente confiesa se dice confiesa que tiene últimamente mucha dificultad de trabajar que no consigue más ni trabajar ni construir imaginen el efecto de esta conversación en una población que desertó hace décadas el circuito del trabajo de los proyectos de los resultados y Alejandra agrega que en los últimos tiempos todo lo que consigue es desmontar las cosas se dice desmontar no para de desmontar sus herramientas con las cuales trabaja incluso la computadora y para mi sorpresa absoluta yo estoy al lado de ella nada de eso fue ensayado yo no tenía idea ella saca de su bolsa dos bolsitos de plástico saquitos de plástico con fragmentos del teclado desmontado entonces en un saquito de plástico se ve las teclas del alfabeto A, B, C en la otra se ve las funciones DEL CONTROL ALT etc y pasa adelante los saquitos para que la gente los toque y los vea entonces la expectativa espectacular de una película brasileña y da lugar a una complicidad muy inusitada con un artista que no se dice artista que no trae obra que confiesa que no consigue trabajar que muestra restos de una computadora pedazos de un desmontaje que evoca un proyecto cuya imposibilidad ella misma confiesa de inmediato dejando entrever el empase el fiasco la parálisis el agotamiento que nos es común a todos seamos locos o filósofos artistas o psiquiatras solo así hecho esta especie de se dice curto circuito en el encadeamiento entre arte y público desecho el glamour o el entretenimiento o la cultura o la obra o el objeto que se podría esperar de esta presentación de imágenes insisto desindividuada la protagonista central que sale de escena Alejandra desindividuada dejó de ser un individuo y dejó de ser una función solo ahí algo puede pasar como que el efecto como efecto de una suspensión bueno se proyectaron pedacitos hubo una conversación después una conversación polémica acusatoria o visceral como tienen coraje de mostrar a estos locos de calle que nos están haciendo y la conversación dura horas y el salón va quedando más oscuro nadie tiene el coraje de prender la luz y al final de algunas horas una de las residentes preguntan ¿tienen un proyecto ustedes? es como si reatara con el comienzo de la conversación y tal vez ahí se performatice algo del agotamiento del proyecto de la obra para que voces inaudibles y acontecimientos improbables pudieran emergir termino acá sí tendría más media hora pero creo que está bien pues muchas gracias Peter y yo creo que valdría la pena si hay cuestiones preguntas inmediatas para hacer ahora mismo antes de dar la palabra a Marina Garcés no estoy diciendo que ahora podemos hacer un torno de preguntas antes de que pases tú pues eso si hay preguntas cuestiones que pueden ser dirigidas a Peter o a cualquier otro ahí Vicente hola primero agradecerte tu relato experiencial y preguntarte dos cosas que son dudas que francamente no tengo claras y quizás tú me las me las puedas explicar el teclado que ella expone entonces que es si no es obra y la la pronunciación de tu relato articulando la subjetividad de Alejandra no la posiciona como un individuo y no la subjetiviza por contra la cosifica la convierte en este momento en una unidad en una persona evidentemente un n-1 desde luego no hay no hay plusvalía pero sí que hay objetos los hay muchas gracias de verdad y creo recordar que el relato del supuesto guión de Kafka empieza con un caballo florescente un caballo que trota florescente y ha sido muy bonito el símil que has guardado respecto a la luminotecnia de la discoteca y bueno todo este círculo vicioso a la deriva muchas gracias no sé si puedo responder por el teclado si es sobre o no no tengo idea yo tampoco claro yo creo más bien que una especie de 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 flujo de residuos que permitiría otra cosa pero a pensar y no está expuesto es algo que circula así uno toca como un un residuo muy residual de de algo que antes funcionaba y ahí es más bien digamos el signo de una disfunción bueno por lo de Alejandra yo te diría bueno Alejandra para mí no es Alejandra bueno es muy amiga y convivimos y hay no una especie de pero para mí Alejandra no es la persona es como es el nombre de una especie de agenciamiento colectivo de enunciación pero para que sea eso hace falta que se desindividualice no significa que ella desaparece pero en esta lógica en que evocaste que es n-1 que es como como al mismo tiempo sostener una situación pero no capturar la energía de esta situación y no capitalizarla narcísicamente y yo creo que muy poca gente hoy en día consigue eso y digamos es un desafío que es micropolítico que es por ahí estético no sé que seguramente es macropolítico que es filosófico esa digamos que desubjetivaciones somos capaces de disparar y que otras subjetivaciones individuales y colectivas pueden nacer de ahí y que no estén sometidas a estas formas previas subjetivas narcísicas de captura de una energía que no pertenece a nadie pero que tan frecuentemente se ve capturada y capitalizada y utilizada a partir de un centro que es una especie de golpe de estado todo el tiempo sobre algo que es como un rizoma sé que no es una respuesta no hay respuestas hay huecos gracias yo solo puedo añadir un pequeño detalle a la cuestión del teclado el teclado es su ordenador no es cualquier ordenador es su ordenador el de su persona que se ha roto que se ha roto bueno Virginia además puede añadir más detalles si porque esta cuestión en realidad en aquellos momentos lo que ocurría es que saltó una tecla del ordenador y se dio cuenta que en ciertas palabras no podía escribirlas es decir no podía completar no solamente palabras sino frases completas y empezó digamos a desmontar lo que hay ahí es todo un desmontaje del lenguaje del alfabeto etcétera pero ni se expone ni esto es yo no sabía ni siquiera tú lo has contado ahora yo no sabía que el teclado había acabado precisamente no no lo que tenía lo que tenía Alejandra cuando estuvimos trabajando en Working Document precisamente era el desmontaje de todo el ordenador una pequeña fotografía así chiquitita pero no las vamos ni las piezas ni tal no lo que había eran pequeñas fotografías y elementos de equipos informáticos pero no de su ordenador vale no el teclado no se en las no en una sala de cine es en la clínica y está trabajando con otra gente para hacer otras cosas es que creo que es muy importante hablar de los lugares y creo que ayer Alejandra lo estuvo marcando muchísimo y no cualquier lugar es cualquier lugar donde trabajas y donde generas y haces cosas pero bueno tal vez he intervenido y no la verdad es que Alejandra pone un problema cada vez que aparece con lo que supuestamente sería su trabajo no pero genera a veces genera incluso una cierta incomodidad yo recuerdo el año 2004 cuando en la rueda de prensa se estaban presentando las maquettes en cualité hubo una periodista que estuvo de Barcelona a punto de agredirla porque Alejandra decía vosotros no podéis decir que este es mi trabajo ni podéis mencionarme a mí y la periodista decía pero a ver yo que pongo en el periódico si tú eres la artista y este es el trabajo ¿qué tengo que poner? le preguntaba decía no esto es un trabajo colectivo y dice yo estoy aquí y puedo hablar con él y dice pero no no podéis decir que esto lo he hecho yo y que este es mi trabajo el periodista estaba muy nerviosa no sabía qué decir al regresar a la redacción sí una pregunta para Peter bueno has estado hablando bueno el tema también del no deseo que lo has metido una especie has hablado también de la energía de no quedarse con una energía que ella no entiende como suya de alguna manera entonces ya he apuntado aquí algo y que me llama la atención hablar de bueno de no coger nada para que eso no te atrape de alguna manera que es lo que parece que ha hecho esta persona también y yo creo que no es puede ser que no haya una obra pero sí hay un acto artístico que eso está claro creo y bueno me llama la atención que que de alguna manera eso quizás surja de un no pensamiento pero sin embargo sí que hay un proceso muy largo detrás donde sí que ha habido una reflexión pero sin embargo en el momento no hay un pensamiento donde se produce eso no sé si me entiendes por dónde voy o sea es una reflexión para que tú me digas un poco si puede venir por ahí o no es decir para mí no hay un pensamiento sino que es una una acción y viene de un no pensamiento sino de un de una especie de canalización de ese momento de digamos esa energía que estás hablando no sé si se puede dividir así por un lado el pensamiento por otro la acción por otro la energía porque en un no digo en un contexto grupal como una cosa es bueno yo enseño en la universidad y hablo y hablo y hablo se supone que yo tengo un pensamiento y lo estoy transmitiendo y que eso no es propiamente una acción si quizá me refiero a una racionalización en ese momento de lo que vas a contar sino que es que tiene más que ver con una conectividad y con una acción y esa acción no viene precedida de algo que yo estoy pensando en ese momento y lo voy ¿no? esa forma no sé si me entiendes eso que quiero decir entiendo pero no sé si estoy de acuerdo porque no sé si en una clase eso lo que hago es una racionalización y también no sé si lo que se pasa en un grupo así si eso tiene que ver necesariamente con una acción que no esté vinculada a un pensamiento es una acción es un proceso es un pensamiento es una especie de es una energía es también son interrupciones porque proceso es también una palabra así un poco peligrosa todo es proceso bueno pero hay hay interrupciones que son muy importantes hay estados de suspensión hay hay vacíos adonde a veces es ahí es ahí que algo pasa y no sé si en esos vacíos no hay pensamiento no sé una frase de los que me gusta dice por ocho años no sé qué pasó en mi vida no me acuerdo una especie de amnesia un agujero en la vida bueno no tengo ninguna memoria sobre eso pero algo habrá pasado ahí y no sé una vez con un un estudioso de Deleuze que es Zura Bichvili estamos creo que en Colombia y y y bueno estábamos ahí un poco jugando con esta posibilidad de escribirse un un romance de la gente que eh pasea con sus agujeros de años ¿no? son de vida agujeros de vida de años a veces ahí es donde algo pasa bueno no no te estoy respondiendo porque las categorías esas están muy 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 arregladas para lo que realmente puede pasar en una especie de situación de experimentación esquizocénica por así decir pero yo no creo que la experimentación esquizocénica sea una especie de privilegio o monopolio de una circunscripción dramática o teatral o grupal yo creo que esos procesos o procesos o interrupciones a donde el pensamiento y acción y energías y interrupciones van juntos eso está por toda parte virtualmente por ahí sí hacen faltas dispositivos que puedan actualizar eso sostenerlos seguro está mucho más confusa mi respuesta que tu pregunta una pregunta para aclarar y que me interesa ¿lo consideras un dispositivo terapéutico? el trabajo con Wains no para nada y por eso mi hipótesis es la siguiente si fuera un dispositivo terapéutico toda esta dimensión por así decir no finalizada estaría de antemano abortada porque no es no tiene intención terapéutica y no es un dispositivo terapéutico que tiene efectos terapéuticos como tiene efecto terapéutico hacer teatro en la vida o no hacer teatro en la vida no sé no sé si está claro porque es que siempre siempre la pregunta que viene es bueno y la gente mejora me gustaría preguntarte ¿qué estáis haciendo o no haciendo ahora en Sao Paulo? ¿qué estamos haciendo y no haciendo? es que estamos no sé si puedo decirlo pero bueno no no está siendo filmado eso ¿no? ¿sí? bueno pero está bien bueno no estamos preparando para la bien digo dos palabritas sobre lo que estamos haciendo porque la bienal nos invitó a Alejandra y a Bienal de Sao Paulo a Alejandra Riera y a Weins en conjunto para hacer algo algo ya se supone una obra una presentación una película y toda la guerrilla poética y política de Alejandra es que ellos acepten que no se sepa con antecedencia qué es lo que se va a presentar y si es que se va a presentar algo pero es imposible negociar con la institución de la magnitud de una bienal eso y después de bueno hicimos había una propuesta y fuimos a Buenos Aires a hacer un rodaje con el grupo y tenía que ver con un monumento a Colón que está al lado de la Casa Rosada y que Alejandra vio a este monumento deshecho porque Cristina Kirchner decidió derrumbar este monumento al colonizador y sustituirlo por una India nativa guerrera que se llama Arduí ¿cómo? Juan Arduí ¿Sarduí? Juan Arduí Juan Arduí y entonces parte del rodaje pasó entre los no diría escombros porque son pedazos del monumento gigante que están por tierra todos y está Colón acostado por tierra creo que nunca se lo vio así por tierra entonces el rodaje fue en el medio al lado de la Casa Rosada con los permisos inimaginables y el grupo y afrodescendientes y caciques y indios y todo ahí en ese estado de suspensión del símbolo de la colonización que está por tierra como no se sabe si está acordándose de algo soñando si está muerto y hay escenas que pasan al lado de eso de su cabeza como en conversación con él pero estoy absolutamente anticipando ¿por qué? porque rodamos un montón y lo que va a pasar con ese material solo ni Alejandra lo sabe pero lo sabremos en dos meses están invitados a venir a la primera presentación entre comillas en un lugar en el parque que no es adentro de la Bienal es afuera y en una especie de estructura que nadie sabe cómo va a ser y una vez a cada dos semanas se va a proyectar y no se sabe si en una pantalla o si sobre los árboles y el día 3 de septiembre será el primer entre comillas acontecimiento de esa entre comillas proyección gracias Peter yo no sé si los miembros de Wayne's mejoran pero nosotros después de tu charla sí que hemos mejorado gracias ¡Gracias!